El cuerpo estaba muy descompuesto y no se ha determinado el sexo ni la edad del campo se ubica cerca del puente Whitestone foto Instagram Trump Ferry Point Compartir un cuerpo aún no identificado fue encontrado en la orilla de Trump Golf Links cerca del puente Whitestone anoche en el Bronx. El cadáver fue descubierto por niños jugando en la orilla del East River, en Ferry Point, en el campo de golf dirigido por la compañía privada del presidente Donald Trump, aproximadamente a las 8 y 30 de la tarde. En 2016 la organización Trump llegó a un acuerdo con la ciudad de Nueva York para operar por 20 años este campo público de golf en el sitio del antiguo vertedero del Bronx. El cuerpo estaba muy descompuesto y se encontró tirado en las rocas, informó New York Post. Ni el sexo ni la edad del cadáver pudieron ser determinados de inmediato. Tampoco la causa de la muerte. Fue hallado entre rocas a unos 500 pies, 150 metros de los límites del campo de golf, dijo el portavoz de la policía George Sourovakas. La unidad portuaria de NYPD fue llamada al área y los guardias de seguridad de las instalaciones bloquearon el acceso al campo. El año pasado el cuerpo de una mujer de 26 años apareció en la playa junto al Trump National Golf Course en Rancho Palos Verdes, California. Arrestan a heredera de licores por culto de esclavas sexuales. 25 de julio de 2018 ¿Por qué el flujo vaginal huele mal y cómo se puede evitar? 24 de julio de 2018 Identifican otra víctima del 11 de septiembre 17 años después 25 de julio de 2018 Perfumes de hombre que siempre llamarán la atención de las mujeres 25 de julio de 2018 Acusan a conductor de camión blindado por robo milionario de 27 de julio de 2018 Los tres mejores productos recomendados para curar el hongo en la piel 29 de abril de 2018 Aterriza de emergencia Vuelo de NYAC a Florida por olor nauseabundo 27 de julio de 2018 Tres trucos para acelerar el orgasmo en la mujer 25 de junio de 2018 El inesperado efecto positivo de la muerte de Alessandro, Junior 27 de julio de 2018 Las mejores cinco fragancias para eliminar los malos olores de los baños 25 de julio de 2018 Madre de acusado en caso, Junior, baila cuchillo en mano 6 de julio de 2018 ¿Qué es la uretritis y cómo se puede tratar? 23 de julio de 2018 Trinitarios, la pandilla que asesinó por error a Junior En el Bronx 25 de junio de 2018 La vaselina sirve como remedio anti-edad para la piel 24 de julio de 2018 Cintia Nixon pierde otro aliado natural Comunidad LGBT Apoya reelección 27 de julio de 2018 ¡Gracias por ver el video!